Este programa es familiar, apto para todo público, se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Queridos televidentes, bienvenidos a un programa más de Semblanzas. El día de hoy los voy a traer a un lugar maravilloso, pero no tanto lo maravilloso por toda la belleza, lo verde que es. Es un lugar que nos distingue a todos los vietanos, sino también por lo que sucede en este lugar. Una vez todos los meses acá se reúnen no solamente la gente que con sus proyectos de vida, sino también nuestros campesinos que bajan desde las veredas a vender los productos. Hoy queremos enamorarlos de este espacio, pero más que este espacio, nuestra gente, nuestros campesinos que traen sus verduras, sus frutas, los plátanos. Todo lo que tiene y nuestra tierra bendita nos ofrece nuestra billeta de San Miguel. Entonces alisten canastos porque nos vamos de mercado, aquí en el Mercado Campesino. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, les damos la bienvenida aquí al programa de Semblanzas, aquí con nuestro señor alcalde, quien le está dando toda la importancia y ese impulso no solamente a nuestra plaza de mercado, sino también a los mercados campesinos. Doctor Yosimar, la importancia que tiene para nosotros los vietanos el mercado campesino y ese impulso que se le está dando no solamente a nuestros campesinos, sino también a estas personas que con sus emprendimientos quieren abrirse camino. Claro que sí, Luis Esneri, mi propio buenos días. Saludarlos a todos los televidentes, a los que nos siguen a través de las redes sociales. Hacerles una invitación muy bonita desde la Administración Municipal, en cabeza del alcalde municipal, que ha venido trabajando en una iniciativa bonita. Primero, que visitemos nuestra plaza de mercado, nuestra central de abastos. Y segundo, que también tenemos nuestros mercados campesinos, una labor muy bonita que hacen algunos comerciantes, algunos microempresarios, algunos emprendedores que quieren trabajar por el bienestar del municipio, que vienen los viernes de cada mes, del primer viernes de cada mes a nuestra parque, la molienta, a nuestro parque principal. Y por supuesto, desde la Administración los apoyamos, los visitamos, le hacemos publicidad para que esto coja cada día más fuerza y que se vuelva un patrimonio para los vietanos. Bueno, entonces vamos a hacer, doctor, la invitación para que la gente venga y sobre todo, compre, le compre a los campesinos, haga uso de este espacio para que la gente pueda emprender y sobre todo, algo que habíamos hablado anteriormente con ellos, que le hacemos los seguimientos, es ese agradecimiento, no solamente a lo que ellos producen, sino también a ustedes, por ese espacio que se les da para que ellos puedan surgir económicamente. Claro, es una iniciativa bonita y por supuesto apoyar a esos emprendedores, ver la alegría de los campesinos cuando uno va y les compra sus productos, que ellos mismos labran en las tierras de nuestro municipio y que por supuesto con tanto esfuerzo vienen aquí a Villeta, a que nosotros como villetanos, como las personas de la ciudad que nos visitan, los turistas, no solamente para los villetanos, es para todos y por supuesto que se vayan felices de haber podido emprender y vender sus productos. Entonces para nosotros es un gran reto y siempre los apoyamos, siempre les damos una gran importancia y por supuesto le hacemos un llamado a todos los villetanos, a todos los turistas para que nos visiten desde el parque principal en los mercados campesinos. Y la otra iniciativa es que nos visiten en la plaza de mercado, la central de abastos de Villeta, ahí encontramos pues gastronomía, mercado, el tema todo de las carnes y bueno, apoyando todos los villetanos. Y sobre todo apoyando a nuestra gente que esa es una cosa que se ha caracterizado mucho en este mandato, señor alcaldes, esa importancia que usted le está dando a todo el mundo y sobre todo impulsando lo nuestro, lo que yo soy Villeta. Sí, claro que sí, tenemos que tener sentido de pertenencia, tenemos que apoyar sobre todo lo local, si apoyamos lo local la economía empieza a circular y para todos va a haber beneficios, como siempre lo dije desde campaña, aquí tenemos que ser generadores de oportunidades y las oportunidades son para todos, para los jóvenes, para los adultos, para los empresarios, para los campesinos, para el adulto mayor, para todo el mundo. Para todo el mundo, entonces agarremos nuestro canasto y nos vamos, si no nos vamos para nuestro central de abastos, pues vamos una vez al mes a compartir y sobre todo, mira acá. Esos son emprendimientos que sacan nuestros artesanos ahí en los mercados campesinos que también vienen y les hacemos el gasto, pero saquen el canastico, pero el más grande, ¿no? Para que vayan y hagan un buen mercado. Exactamente, entonces, ¿qué les parece si iniciamos con nuestras compuertas aquí en nuestros mercados campesinos? Bueno, ya saben, ¿no? Ya estamos en nuestro mercado campesino y la invitación que nos hizo el señor alcalde para que vengamos aquí a disfrutar una vez al mes. El mes de lo que trae nuestra gente, lo que tiene nuestra gente para ofrecer. Muy buenos días, ¿cómo estamos todos? Muy buenos días. Bueno, estamos en la parte de las artesanías. ¿Cómo va este viernes para todos nosotros? Bueno, para darles las gracias ante todo por esta oportunidad que nos da la alcaldía municipal, con nuestro mercado campesino. Hoy estoy acá con todo lo que son fibras naturales. Mi emprendimiento se llama Artes Hechos con Amor. Y estamos hoy súper bien visitados con la comunidad y turistas aún. Ah, bueno. ¿Y nosotros acá qué tenemos también? Buenos días, agradecer esa oportunidad que nos brinda el señor alcalde, a toda la administración también. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos tenido a parte de ellos. Ofrecerles artesanías en fibra de plátano, totalmente biodegradable, que ha encantado mucho. Y también los dulces artesanales hechos de panela. Exactamente. Y nosotros continuamos por acá, bueno, con esta belleza de lo que tienen para ofrecer nuestros artesanos. Pues también, acá que ya conocemos ese trabajo tan bonito que tienen ustedes. La importancia que nos den un espacio para ofrecer nuestro trabajo. Hola, buenos días. Bueno, nuestra intención es recuperar el arte perdido de los antiguos abuelos. Lo que es el crochet, lo que es la iraca, la palma de iraca. Trabajos en crochet, en fique. Recuperar también material desechable que se bote y que se contamina. Entonces, nuestro trabajo artesanal es eso. Recuperar artes y saberes de nuestros ancestros y traerlos a la actualidad. Vamos a hacer la invitación para que la gente venga, para que la gente venga, nos compre nuestro trabajo y sobre todo valore lo que es el arte. Sí, gracias. Sí, nosotros acá, como ve usted, fibras naturales, yo con material de reciclaje y acá la compañera pues hace sus cosas en tela, también con desechos también de tela. Entonces, los invitamos a que vengan a visitarnos y nos colaboren acá comprando algo en el mercado campesino. Bueno, entonces ya con esas palabras tan bonitas de nuestros artesanos, ¿qué les parece si los dejamos a ustedes enamorados de todo lo que nuestras camarógrafas tienen hoy para ustedes? Estas imágenes de nuestros campesinos, pero sobre todo de los productos que tenemos para todos ustedes. Bueno, y con esta música de fondo nosotros seguimos por nuestros mercados campesinos y ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, mi nombre es Johan Sotelo. Bueno, ¿a qué nos dedicamos? Nosotros nos dedicamos a restaurar artículos en cuero, somos fabricantes, fabricamos estas hermosas billeteras, fabricamos los cinturones. Yo vengo de la ciudad de Subachoque, gracias a la administración municipal que nos invitó a los mercados campesinos. Vendemos también cuero, aquí tenemos las manillas, fabricamos la correa, los bolsos. Sí, de todo, porque es tan importante que nosotros valoremos el arte. Porque en el arte uno encuentra una manera de ocuparse y de alejarse de los problemas cotidianos de la vida. Exactamente. Y nosotros seguimos haciendo el recorrido y de pronto ustedes escucharán la música de fondo, pero aquí seguimos. Y bueno, una amiga de la casa que ya había estado, Arte Sani. ¿Qué tenemos para mostrar el día y qué ha pasado? ¿Siguen ustedes mostrando su arte? ¿Siguen ustedes en estos mercados campesinos? Sí señora, muy buenos días, bienvenidos todos. Estamos acá nuevamente en el Mercado Campesino, ofreciéndole pues la joyería artesanal, los diseños exclusivos de artesán y en alambrismo fino. Suerte sabe que son diseños únicos para cualquier ocasión. Exacto, el arte de doblar, pues mire, en este caso, este hilo tan bonito y forman trabajos muy, muy laboriosos. ¿Cómo sigue ese trabajo de los artesanos en espacios como este? Esneri, pues estamos aprovechando la oportunidad que nos dan cualquier piscina comercial, pues con los mercados campesinos hemos estado asistiendo, también hemos sido invitadas a otros municipios, entonces pues nosotros estamos muy activos. Exacto, y nosotros seguimos haciendo ese recorrido. Muchísimas gracias, miren, encontramos de todo, de todo, de todo. Y sobre todo, pues acá podemos venir a disfrutar, a desayunar. ¿Cómo les parece a ustedes venir a estos mercados campesinos? Pues yo nunca me los he perdido porque yo fui la primera a inaugurar el mercado campesino con flores exóticas. Exactamente. Sí señora, cuando César fue alcalde, el primer mercado lo abrimos nosotros. Hace años y con un mercado con las flores exóticas que ustedes traían. Sí señora. ¿Por qué es tan importante estos espacios donde nuestros campesinos muestran su producto? Pobre, nos damos a conocer, podemos mostrar nuestra ciudad dulce que es viñeta y podemos participar, abrirle las puertas a otros sitios. Exactamente, nosotros, bueno, bienvenidas, compren todo lo que quieran. Muchísimas gracias, ya estoy inaugurando. ¡Ay, zapatos! ¡Miren esa belleza! ¡Ah, solo de bonita! Ahora compró zapatos, compró esto tan bonito. Y un gato. ¡Ay, compró un gato! ¡Ay, adicta a los animales! Ya somos dos, somos tres. Bueno, entonces nosotros continuamos acá. Estábamos hablando de la importancia, bueno, aquí él ya nos habló de la importancia de lo que tiene el aguacate para nuestra salud. Háblenos un poquito de la importancia y que de pronto nosotros desconocemos sobre el valor que tiene el aguacate. Muy buenos días para todos. Sí, efectivamente, el aguacate has tiene muchas propiedades. De él extraemos un aceite 100% puro que es para cocinar, para aderezar, para freír, para usar en belleza, para nuestro cabello, para nuestra piel, por su alto contenido de omega 3 y vitamina E. También nosotros procesamos la semilla hueso de aguacate o la pepa del aguacate. ¿Para qué nos sirve la pepa del aguacate? Vamos a controlar quistes, tumores, miomas, fibromas, ovario poliquístico, menstruación abundante. ¿Y por qué? Porque tiene vitamina K, va a ayudar a coagular y los flavonoides que son los que nos ayudan a controlar esas patologías para evitar que se nos conviertan en un cáncer. Y el cáncer, recuerden que si hay cáncer de ovario hay que hacer la histereotomía, que es el fin para el útero. Entonces vamos a controlar esa patología consumiendo semilla hueso de aguacate. También si hay problemas de asma, asma alérgica, vamos a controlar esas patologías porque desinflamamos los bronquios para que haya mejor respiración y mejor saturación de oxígeno en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, para revitalizar nuestras células. Para nosotros los hombres, para problemas de próstata. Entonces aquí tenemos el superproducto. Si hay hemorroides, vamos a sanarlas con un baño de asiento con el hueso del aguacate. Aquí tienen una línea saludable y con productos naturales como el colágeno, el omega 3, el cloruro de magnesio, vitaminas para nuestros adultos mayores y el famoso colágeno marino lo tienen hoy aquí, precios de distribuidoras. Así es que acérquense y lleven estos productos maravillosos para su salud. Ah, exactamente. Entonces ustedes ya saben de dónde venir y qué consumir. También tenemos aquí los bolsos también muy importante. variedad de colores y tenemos aquí a la persona que nos va a hablar un poquito porque es que aquí encontramos de todo. Entonces, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Wilma Martínez. Traigo un proyecto que es artesanía guayú. Todo es original, todo lo traigo desde Rebacha a la Guajira. Somos artesanos colombianos. Todo es artesanía, una artesanía hermosa. Manejamos muchas cantidades de artesanía. Hemos aruacas y monederos. Todo que sea guayú y aruaco. Ah, bueno. Entonces nosotros continuamos. ¿Qué les parece si vamos a los mensajes comerciales? Y si al regresar, pues seguimos aquí en este, en nuestro mercado campesino. Para que ustedes conozcan lo que hacemos, lo que se hace y sobre todo lo que se vende. Gracias por ver el video. Tradición, orgullo, autenticidad, restaurante La Merienda, le garantiza una inolvidable experiencia gastronómica. Con un ambiente especial y mejorado, con nuevas instalaciones, estamos ubicados en el parque principal a media cuadra arriba del antiguo Telecom. Ofrecemos deliciosos platos a la carta y del día, con detalles únicos y la atención personalizada de sus propietarios. Donde puedes además disfrutar de la bebida típica billetana, limonada de panela. Muchas gracias por preferirnos. Restaurante La Merienda. Contamos con servicio a domicilio al 844 4380 o al 314 450 7904. Tradición y autenticidad, solo en el restaurante La Merienda. Y continuamos nosotros con nuestro mercado campesino y tenemos aquí Nel Café. ¿Y a dónde es este producto, mi corazón bonito? Hola, buenos días. Mi nombre es María, soy de San Francisco, Culinamarca. Y le traemos el café con la marca Nel Café. También le vendemos el cacao, el cacao puro, sin azúcar, puro amargo. Le vendemos el tintico y le agradecemos al alcalde por habernos dado la oportunidad. Muchas gracias. ¿Por qué es tan importante estos espacios para que ustedes promuevan sus productos? Claro, estos espacios son lo más importante que nosotros tenemos. Nosotros nos ayudamos de una u otra manera. No vendemos millones, pero muy bien para todos. Bueno, y nosotros continuamos acá porque encontramos algo en las personas que tenemos que estar comiendo, consumiendo y sobre todo que tenemos que hacerlo sanamente, que es lo que tenemos que consumir. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Liz Amanda Quevedo. Mi emprendimiento es Equilibrio, precisamente para encontrar un balance entre mente, cuerpo y alma. Con la alimentación, entonces tenemos alimentos saludables. Tenemos lo que son las semillas, tenemos garbanzo tostado, coco, enocuelas, granolas, avena y nueces. Tenemos lo que son frutas deshidratadas, maní y unos snacks saludables, lo que es maíz y aguas, principalmente. Y todo lo vendemos aquí a granel, lo que quieran llevar desde 100 pesos. Ok. ¿De dónde vienen ustedes? De Madrid, Cundinamarca. De Madrid, Cundinamarca. ¿Por qué es tan importante ustedes venir aquí a comprar y sobre todo a vender sus productos y que la gente les compre? Esa es una forma de nosotros de mostrar nuestros productos, de poner al servicio de la comunidad nuestros dones y nuestros talentos. Porque aparte de eso, las niñas antes de vender, también las asesoramos para que tengan una alimentación balanceada, que les pueda favorecer para su salud y se pueda hacer de una forma también rica. No solamente como muchas personas somos sacrificios, nosotros hay cualquiera que les pueda alimentar saludablemente, de una forma muy deliciosa. Ah, bueno, entonces seguimos con nuestro recorrido. Porque la idea del día de hoy que tenemos aquí en Semblanzas, que lo hemos hecho varias veces, pero es hacer la invitación para que vengamos, para que vengamos acá una vez al mes y podamos comprar y adquirir estos productos que son tan importantes para nosotros. Y estamos colaborando con el bienestar de todos. Y acá también tenemos, ya las haremos muy buenas. ¿Cómo está usted? ¿Con quién tengo el gusto? Gloria Aguilar. Doña Gloria, su mercedía, ¿dónde viene? Ya venimos de Madrid, Cundinamarca. Todos los productos son de Alcabuco, Boyacá. Exacto. Todos nos gustan las tarepitas. ¿Qué más tenemos para vender? Hoy tenemos pandeyuca, torcica de cuajada, arepa boyacense, almohábana. Todos los productos son muy deliciosos. Deliciosos, con... En... En... Cerneruca. Bueno, que vengamos y... Exactamente, probar cosas boyacenses que a todo el mundo nos gustan, las arepas, los pandeyucas, todo. Bueno, nosotros seguimos acá, qué rico encontraron aquí con nuestra compañera, muchas gracias. Y nosotros seguimos, ¿con quién tenemos? Mire, granulada de cacao. Muy buenos días, ¿de dónde venimos? Buenos días, nosotros somos de la Fundación Salga Sudá de Madrid. El producto es de cacao de Vergara, Cundinamarca. Tenemos innovación, tenemos un tabla de cacao sin azúcar, endulzado con coco, tenemos un cacao con marañón y arándanos, tenemos cacao con jengibre y cacao puro. Ah, pues... ¿Por qué son tan importantes esos espacios para que ustedes puedan vender sus productos? Pues nos da visibilidad a nuevos públicos que puedan degustar de un producto saludable 100% natural. Exactamente. Y nosotros seguimos acá, pues aquí ya a nuestra compañera ya la conocemos, porque ella vende sus productos sin azúcar y también podemos encontrar nuestras flores. ¿De dónde vienen estas flores tan bonitas? De Madrid, Cundinamarca. Bueno, nosotros ya teníamos el honor de conocerla, ¿por qué es tan importante estos espacios que se nos ven acá, por ejemplo en Villeta, para que nuestros emprendedores saquen adelante sus productos? Pues, por mi parte y por todos mis compañeros doy las gracias al municipio de Madrid por esta participación de emprendimiento, porque esto es de mi hija y esto es lo que ya le ayuda a solventar de sus citas médicas, lo de la universidad y de todo. Entonces son espacios que le ayudan mucho a los emprendedores para ellos poder impulsar y seguir con su emprendimiento avanzando. Municipio buenísimo y muy bendecido, Villeta. Bueno, muchísimas gracias. Aquí también ya conocemos a nuestra compañera que ella vende sus kumis, ella vende todo lo que tiene que ver y lo más importante es el yogur que es sin azúcar. Nosotros ya la conocemos, pero siempre es bonito encontrarla. ¿Qué significa Villeta para usted como emprendedora? No, Villeta es un espacio para crecer. De verdad, la gente acá es muy amable y tiene ese sabor de la comida del campo en su boca, entonces lo busca. Y perfecto porque acá está el producto para que lo lleven y lo disfruten y lo consuman con toda confianza porque está sin azúcar, el que lo quiere sin azúcar, el que quiere productos novedosos, sabores nuevos también como piña, freigoa, lulo, arándanos. Entonces, sí, estamos trabajando en el de coco próximamente. Ah, bueno, quiere decir que este emprendimiento continúa y sobre todo con cosas novedosas. Algo que también queremos resaltar y que se trae de la parte fría es que encontramos aquí nuestras verduras. Maestra, qué rico encontrarse uno con esos maestros que uno lleva en el corazón. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, muy bien. ¿Por qué es tan importante que nosotros, Villeta, nos compremos estos productos? Porque son traídos del campo y son de partes muy limpias. Eso es muy importante y que sabemos con qué agua se trata. No, ¿qué agua se trata? Aguas puras. Ah, bueno, y nosotros seguimos. Maestra, muchísimas gracias y sobre todo que la gente venga y disfrute y compre sano. Y es importante que la gente se acerque a hacer el gasto con cosas limpias y nutritivas. Es que ya les parece y les damos un poquito con música y nosotros seguimos disfrutando de nuestros mercados campesinos. Y seguimos nosotros en estos mercados campesinos con quien tengo el honor. Con Rosalba Castellanos. Doña Rosalba, ¿usted a dónde viene? De San Isidro. De la vereda San Isidro. ¿Qué teníamos para ofrecer? Hoy teníamos piambres y tamales. ¿Y ya cuántos tamales nos queda? Uno ya me queda. Ah, bueno, gracias. Quiero decir que es muy importante esto y que sí se venden los tamales y todo. Sí, señora, es muy importante el apoyo que nos está brindando el alcalde y la unidad de desarrollo para el campo en cabeza de Jopre. Ah, bueno, entonces nosotros continuamos porque acá también podemos encontrar postres. Y con estas imágenes nos vamos a otro sitio para continuar. Comida, postres, todo lo que necesitamos aquí lo podemos encontrar. Y bueno, ¿qué les parece? Y para terminar, terminamos con lo más hermoso también que encontramos. Es que si nos gustan las plantas, venimos, compramos plantas y todo lo que queramos. Tenemos cactus, tenemos de todo y estas orquídeas maravillosas. Y entonces nosotros nos acercamos con estas dos mujeres tan bonitas que conocemos y valoramos. Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué tenemos para ofrecerle y qué le está comentando aquí a la señora? Porque ella también le gustan mucho las plantas. No, pues nosotros estamos aquí a la orden de todos. Tenemos plantas ornamentales, también tenemos aromáticas, tenemos orquídeas para que regalen, para que decoren su hogar. Y pues aquí estamos nosotros a su servicio. Y le estoy comentando a la señora pues que ella tiene una flor y me está preguntando sus cuidados. Nosotros estamos aquí para ayudarlos en lo que necesiten. Eso es muy importante, es cierto, porque a veces uno se las lleva y uno no sabe los cuidados, cuántas veces toca echarle agua, en dónde tiene que dejarlas. A usted le gusta mucho, yo la he conocido toda la vida y le gustan mucho las plantas. ¿Qué es lo más importante para tener una planta? Pues tener los cuidados. Exactamente. Es lo principal porque yo no los cuido y así me paso a mí. Me rellenaron una orquídea aquí, va a ser dos años, me la dejaron a mí. Pero no, le faltó cuidados y se me está muriendo. Ah, bueno, pero acá tiene la solución. ¿Qué hace uno que cuando compra una orquídea, qué es lo más importante? Lo más importante es saber dónde ponerlas, que son de sombra y que el agua no se riega directamente con mal sustrato, sino que ellas deben absorberlo por debajo. Exacto, sí. Todos estos secretos los aprendemos acá en nuestros mercados campesinos. Entonces lo que queda de señal Villeta Dulce, nuestro alcalde, Josimar, es que ustedes vengan y disfruten y les compremos a las personas. Entonces los dejamos con imagen de lo que es un mercado campesino. Pero ya saben, quien lo vive, quien lo disfruta, es el que realmente lo valora. Vengan y disfruten. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!